Gracias Gustavo a ustedes, de verdad por esas felicitaciones, 50 años no se cumple todos los días, de verdad me siento muy complacido. Celebrándolo hoy también, hasta hoy martes, estamos desde el 17, 18, 19, 20, 21. Contento con la gente de Bielorosario, de gran apoyo que nos ha tenido, de gran cariño que nos tiene. Y fíjese, hasta el día de hoy lo estamos celebrando Gustavito. ¿Cuál importante es que la gente tenga ese detalle con ustedes? No, eso hace que uno siga trabajando más por este municipio, que es, que lo queremos mucho, porque uno no es donde nace, sino donde se hace. Y de verdad que nosotros le vemos mucho a Bielorosario, que nos abrió estas puertas y más este cariño de la gente y de nosotros, de verdad que me siento muy contento. Usted como presidente del partido de la UAM Villarosario, ¿le tiene una noticia especial para toda la comunidad del municipio de Bielorosario? Claro, quiero invitar a toda la gente este 24, a partir de las 2 de la tarde, que se, vamos a marchar a la inscripción de nuestro candidato, que va a ser el candidato del pueblo y futuro alcalde de Bielorosario, con el doctor Carlos Hernández Mogollón, para que se concentren este 24, a partir de las 2 de la tarde, en la cancha Maracaná. Vamos a ir haciendo una caminata y terminando en la sede, en la inauguración de la sede ahí en el barrio Fátima. Quiero invitar a toda la gente morochista, a toda la gente de verdad que quiera a Bielorosario y que quiere que sigan los buenos tiempos, apoyando a Carlos Hernández Mogollón este 24, a partir de las 2 de la tarde, rumbo a la registraduría. Espero que todos los aspirantes y los amigos del alcalde y de amigos míos nos acompañen masivamente. Llevaremos más de 10 mil personas a esta inscripción y se dan cuenta que el pueblo está con nosotros. ¿Esta actividad va a ser caminata o también pueden llevar vehículos y motos? No, como sea, como sea. Les invitamos a los motorizados, a los que lleven carros, mejor dicho, va a ser caminata y caravana. Va a ser fiesta completa para demostrar quién tiene la fuerza aquí en Bielorosario. Bueno, ¿en ese momento cómo marcha la actividad del doctor Carlos Hernández Mogollón? Pues muy buena, mire, Gustavito. Quiero decirle a toda la gente de Bielorosario, por todos los rincones que hemos presentado al doctor Carlos Hernández Mogollón, la gente se ve la alegría, el entusiasmo. Dice, él debe ser alcalde para que continúen las obras, porque es amigo del presidente, es del partido de la U, amigo del senador, amigo del diputado, amigo de los ministros, fue congresista. Ahora, ¿qué más le puede uno pedir a Villorosario? Alguien que venga a gerenciar de nuevo Villorosario, porque Villorosario es una empresa, solamente es tener un buen gerente para que se vean las obras como se están viendo hasta ahorita. Bueno, muy amable, Rafael, y sigamos invitando a la comunidad. Invito a toda la gente de Villorosario este viernes 24, masivamente, a partir de las 2 de la tarde, en la cancha maracaná, a la inscripción de quien va a ser el futuro alcalde de Villorosario, Carlos Hernández Mogollón, porque continúan los buenos tiempos, y con Mogollón es la mejor opción. Muchísimas gracias y los espero este 24 de nuevo, a las 2 de la tarde, en la cancha maracaná.